¿Quién es el organizado y el desorganizado de la casa? Desorganizada. El organizado soy yo. Sí. ¿Sí? Sí. Yo soy como el más organizado. Entonces yo tengo un cuartico aparte donde es mi closet y todo porque uno tiene que reconocer su falla. Yo digo, yo sé que yo no soy la más organizada, sé que a él no le gusta, entonces te digo, déjame tener mi desorden en un ladito, pero tienes prohibido decirme aquí nada en este espacio. Es que es muy fácil, le dicen, cierra la puerta y ya. Sí, ya, o sea, no voy a cambiar esa parte por más que trate. He mejorado y como digo yo, estoy trabajando para mejorar. Sí, me gusta que tú que dices este tema. A ver, defectos a mejorar para este año de Rafa, por ejemplo, algo que tiene que mejorar en casa a nivel de orden, de carácter, de valores, cuéntame. Él es perfecto. Venga, sea auténtica, sin filtro. Sin filtro. Sin filtro, a ver. Sin filtro. A ver, aprovecho y le digo, ¿qué tiene que mejorar? No, a veces como la paciencia un poquito, pero pues que yo también soy un poco intensa. Lo que pasa es que el tema laboral es diferente, ¿no? Entonces el tema laboral, ahí soy un poquito intensa y él me tiene, pero me tiene paciencia. No, sí. No, la verdad. Trabaja mucho, trabaja mucho, es supremamente trabajadora, que a veces yo le digo, ey, ya desconectate un poquito y date un poco más de vida, para no todo en la vida puede ser trabajo, 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 trabajo y es demasiado trabajadora. Entonces ya digo, desconectate, desconectate, es lo mejor. O sea, es Rafa de ella. No, eso es lo que está diciendo, la que me toca cambiar cosas es a mí. Es ese, ¿no? Bien, bueno, muchachos. Tiene estilo y toda la cosa. Que no se nos quede aquí nuestra receta. Hay que revolver. Huevos sin filtro. Huevos sin filtro. Receta de Adriana Taruti. Rafael Novoa, ¿qué tal va, Adriana? Muy bien, vamos, muy bien. Sí, por ahí ya creo que ya casi, ¿no? Ya esto está a punto de estar listo. El huevito se está haciendo poco a poco. El poco a poco. Uy, ¿cuánto tiempo más tenemos? Porque yo no sé si... El tiempo es solo en televisión, dice Moni. Sí, claro. Adriana, comida árabe y Rafa, pescado. ¿No? Esos son como los gustos en la cocina, en la comida. Pues Adri, sí, sí, sí. Pues obviamente por su barranquilla, su tierra, su gente, su descendencia, mucha comida árabe. Pero tú ya aprendiste a querer la bautizana y todo eso también, Rafa. Uy, eso es una delicia, ¿no? Y mira, ¿cómo comemos en barranquilla? La abuela, yo les comenté ese dato de la abuela de... Mi abuela Elena. Elena en barranquilla que cocina y allá todos los sábados hacen un almuerzo, donde llega toda la familia a almorzar y es una tradición que me parece maravillosa. Muy bien. También eso... Hojita de parra, quipeto y lo otro delicioso es el chusepollo de granado, esa comida rápida barranquillera que ya también la debes conocer. No la hay en otro lugar del país. Una delicia. Una delicia. Maravillosa. Rafa, tú eres un gourmet del pescado, te encanta comer mucho pescado. Me encanta, pues sí, me encanta todo lo que son mariscos, todo lo que tenga que ver con comida de mar, me fascina. Estoy apasionada de eso y, pues bueno, aquí solamente vamos con huevitos, ¿no? Si le quedo mucho humo. No, pasa que el huevo... Eso es un normalito. Es que le voy a explicar, es que si esto no se cocina bien, cuando lo vaya a voltear, que es la partecita que le tengo miedo ahorita, pero que me va a salir genial, se desparata todo. No se puede mover la omelette. Hay que dejarlo, hay que ser. Pero va bien, ahí ya está. Va bien, está agarrando cuerpo. Vamos a intercambiar, porque por lo visto está diciendo que esta tiene más fuerza, así que vamos a hacer un change. Esa es. Esta es la fuerza. Esa es. Está agarrando cuerpo. Esto está a punto de estar ya. Bueno. Y falta el maíz, que me imagino que es el último ingrediente que se pone. Claro, el último ingrediente que se pone. El último, en este momento hay que echarlo. Ahí está, ahí está ese último ingrediente. Es lo que hacía falta, el colorcito. Claro, porque el maíz no se puede cocinar mucho, mentira. Si no, claro, si no. Si no, claro, si no. Si no, claro, si no. Si no, ahora en teatro los actores van entrando poco a poco. Todo, es que la gente cree que esto es improvisado. No, y no. Esto es así. Yo pasé la receta antes de, por eso Miguel sabía que el maíz era lo último. Gracias, Adriana. Recordemos. Echarme ese capote. Ahí está. Miguel, recordemos, pedida de mano, ¿cómo fue Rafa? Uy, eso fue por allá en Buenos Aires. Sí. Y no fue nada fácil, la verdad. Llevabas el anillo, ¿dónde? ¿Cómo fue? No, pues primero lo llevan en el bolsillo y yo, ¿dónde lo meto? Entonces, como que yo era viendo a ver en qué momento. Pero estaban en un restaurante. Sí, no, no quería ser la típica de, oh, ven, cásate conmigo. No, sino, venga, a ver, buscamos un momento oportuno. Sí, además era como fin de año. Entonces, estaba viendo a ver en qué, no, era como para Navidad. Era 24 de diciembre. Ok. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Pero no sabía en qué momento. Y pedimos como que una botellita de un vino y nos sentamos por allá por Puerto Madero. Ya podemos ver. Y en algún momento como que se distrajo y saqué el anillo, ¿dónde lo mete, dónde lo mete? En la copa. Se lo metí en la copa. ¿Verdad? Y ahora ya, entonces lo vaya a tomar. En un momento dado, llegó y se zampó, bueno, salud, salud, ni la miró ni nada y yo. ¿Verdad, Adri? Pero es que lo peor del cuento es que cuando yo me doy cuenta que está el anillo, el anillo no es el típico que tiene la cosita, así que me encantó porque me conoce. Pues porque yo no soy, a mí me gustan las cosas como diferentes un poco. Y cuando lo vi dije, ¿será que sí es el...? Porque no me dijo nada. Entonces yo dije, capaz y voy y digo yo, sí. Y dije, no, eso no es... Te va a quemar. ¿Sí ven? Eso es lo que pasa siempre en la casa. Es que la historia estaba muy buena, Rafa. Ay, sí. En ese momento. Pero no puedes más... Este es el paso más importante. Más cachicle y camínala. Este es el paso más importante. Esto es lo que pasa siempre en la casa. Ya ahí voy, ya ahí voy, ya ahí vamos. Este es el paso mierda. Necesito ahí otras pátulas. No, pero sigue hablando. No, ya va. Estábamos en el momento sublime. Ahí va, ahí va. Los momentos sublimes. ¿Qué pasó? El del anillo y el de la tortilla. Entonces, como... No, pero yo no puedo contar la historia. Ah, sí. Sí, es el reto, es el reto de hoy. Entonces, me iba a proponer matrimonio y yo no sabía si me iba a proponer o no me iba a proponer. No sabía qué decir. O si era un regalito adicional. O si era un regalito de Navidad porque era el 24 de Diciembre. Ah, bueno, sí también. Pero ahí sí me dijo... No podía interpretar de cualquier forma. Ahí sí me dijo... Miércale, si ves... ¿Qué pasó? Ahí está. ¡Ay, qué dólar! No, está bonito. Está bonito, está bien. Nos gusta hecha, nos gusta muy hecha. Pero entonces, les voy a decir cuál es el truco acá. Sí. Como pueden ver, esto nos quedó así que uno diga 100%, 100% bien, no. Pero, uno pone el plato encima apenas este... Lo voltea y parece que estuviera... Vaya, agarre ahí. Miren, el amoncito, el amoncito. Ya le echábamos... Ah, sí, ahí lo piqué yo. Ah, no, Moni sí está quedado. Ay, termíname el cuento, por favor, no lo dejes así. Entonces, nada, ahí ya, ¿cómo fue el cuento? Entonces, yo como que me quedé como callada y él como... Ahí me dijiste, me quiero casar contigo. Él estaba más nervioso. Sí, estaba bien nervioso. Sí, claro. Más nervioso, sufriendo. Y yo le decía como yo, tú, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y cuando ya agarré el anillo y eso, como que te quieres casar conmigo. Sí, fue así. Dile, Rafa, recuerda ese momento. Dile, recuérdame. ¿Recuerda ese momento? No, porque ese es magoa en los ojos. Ah, jajajajaja. Eso me imagino. Bueno, y sí, listo, ya una semana de vacaciones comprometidos ahí. Ah, qué lindo. Bueno, emplatamos. Claro, me dejó esperando un año completo, ¿no? Emplatemos, emplatemos para probar. Un año. Los amitos están preparados de naranja. O sea, me van a poner a hacer la jugada... Bueno, pues la presentación, la decoración, esa es como la graduación. Bueno, entonces lo que decía que era el truco... Era coger un plato muy grande, que en este caso no lo tenemos, porque este no llega. Pero esa es la idea. ¿Sí? ¿Te vas a arriesgar? ¿Cómo hacemos? Sí, claro. Uno, dos y tres. Entre los dos. Pero si Adriana no cabe, mujer, vamos a darle a la vuelta. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 claro. Bueno, díganos. Sí, 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 claro. Todo por la tele. Y ponlo acá. Tres, dos, uno. Voltea, voltea. ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué lindo! Falta un toque de cilantro encima y ya. ¡No! ¡Perfecto! Sí, ahí era. ¡Qué bien, hermano! ¡El toque final! ¡Felicito! ¡Qué bien, qué bien! ¡Me encantaba! ¡Adriana, Tarun y Rafael! ¡Bravísimo! ¡Huevos sin filtro! ¡Huevos sin filtro! ¡Huevos sin filtro! ¡Huevos sin filtro! ¡Huevos tan lindos! ¡Huevos muy lindos! ¿Tenemos regalos para nuestros invitados? ¿Dónde están? ¡Uy, regalitos todo! ¡Uy, qué rico! La rosita para ti, bellísima. ¡Ay, lo máximo! Esto le encanta a nuestra hija. Para ti, Rafael, a ver. Aquí está otra vez. Muchas gracias. Alana, gorda, para ti. Rosado. Muchas gracias por acompañarnos. Muere por una mantica. ¡Qué delicia! Agendita, paraguas. Paraguas. Excelente. Muchas gracias. Aca siempre sale uno regalado. Muchas gracias. Y sobre todo con el cariño de todos los televidentes y el bravísimo nuevamente para Adriana, Tarun y Rafael. ¡Bravísimo! Muchas gracias. ¡Qué genial! ¡A comer! A comer, a comer, a cake para todos. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Cuatro tenedores. He hecho dos juguitos, ¿eh? Tenedorcitos por aquí.